Sí, bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de literatura, pero seguro que muchos de ustedes, igual que nos pasa a nosotros, pues estamos poco a poco siendo conscientes de que las nuevas tecnologías están cambiando nuestros hábitos, nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras formas de comunicarnos en el trabajo, en la vida personal, para el ocio también. Bueno, pues eso también se está transmitiendo a la literatura, a las películas, y es el caso de la novela de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Se llama Generación Alada, es de la editorial ECU, y es una novela trasmedia, esto, bueno, pues, de género juvenil, podríamos decir, y queremos que nos lo explique su autora, que es Ana Pomares. Hola, Ana, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, has hecho un libro, pero también un disco, o no sé muy bien, pero un libro con banda sonora, a ver, cuéntanos. Exactamente, Generación Alada es una novela trasmedia, que simplemente quiere decir que traspasa las fronteras del papel hacia otros medios, ¿no? Nosotros día a día estamos, como dices, relacionándonos a través de un multitud de medios digitales, redes sociales, incluso vamos por la calle escuchando música, entonces, bueno, se me ocurrió la idea de por qué no unir esas dos facetas, ¿no? De placer y de ocio, que podemos tener a lo largo del día, como puede ser leer, y a su vez acompañarlo de canciones que estén relacionadas con los temas. Claro, y lo que has hecho es, a través de códigos QR, el ir introduciendo la canción que en cada momento, pues, consideras que tenía que ser la banda sonora. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer la novela con al lado el teléfono móvil que va captando el código QR, ¿no? Exactamente. Ahora hay unas aplicaciones de lectores de códigos QR y códigos Vili, que, bueno, lo hacen todo muchísimo más fácil, y simplemente con escanearlo ya tenemos toda la información de, en este caso, de las canciones que llevan a Adancam, a YouTube o a Spotify. Claro. En este caso, has utilizado música de La Habitación Roja, León Benavente, Iván de Marlaska, Neil Raimond, Cooper... Bueno, pues, música supongo que le pega y que te gusta o que escuchas tú. Creo que incluso Radio 3 ha hecho un calificativo de la novela, ¿no? Exactamente. Como entrevistaron hace unos meses, cuando el lanzamiento de la novela, precisamente por eso, porque les resultó interesante, bueno, que grupos de la escena independiente, ¿no?, de sellos alternativos de España, pues, bueno, colaborasen en cierta medida en la creación de esta novela, porque, lógicamente, sin su apoyo y sin su colaboración no hubiese podido introducir todas estas canciones. Vale, o sea, que tú has tenido que pedir permiso. Lógicamente, claro. No se puede así, porque sí, poner la canción. Bueno, pues, en Radio 3 te la definieron como discurso protesta con bandas no la pop. Vamos a hablar un poco de la trama, de qué va la novela. Cuéntame, ¿es una insurrección juvenil en una ciudad del futuro, no? Es una ciudad en la que juego entre lo fantástico y entre lo posiblemente real, ¿no? Y es simplemente, bueno, se implanta una moda, que nadie sabe muy bien de dónde ha venido, pero todos los jóvenes de la ciudad muy pequeña empiezan a llevar unas alas de colores a las espaldas. A principios se lo toman como un juego, pero la moda va evolucionando y llega un momento en que les impide, pues, relacionarse con la gente, hablar, ¿no? Es decir, digamos que dinamita cualquier tipo de relación social y cualquier tipo de comunicación. A partir de eso, claro, se crea una generación de jóvenes totalmente enmudecidos y, bueno, y aparte de toda la sociedad. Entonces, hay una pareja que se acaba de conocer, ella se llama Belinda, ella se llama Jaime, y deciden que tienen que hacer algo porque ellos no pueden formar parte de una generación así, ¿no? Y, bueno, ahí empieza todo el discurso, como decían. Hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer. Sí, exactamente. Bueno, no es tu primera novela, empezaste a escribir con 13 años, ¿no? Sí, empecé a publicar con 13. ¿A publicar? O sea, que escribías antes. Sí, bueno, los primeros libros fueron los cuentos que fui escribiendo de pequeña. Ah, con 13 años lo que hizo fue publicársele un libro con contrato, o sea, que se te pagaba en teoría, ¿no? Exactamente, claro, El jardín de las mariposas. Luego has escrito Nube de Palabras, Lluvia de Cuentos, también dos libros de cuentos, poemas infantiles, luego novelas infantiles, juveniles. Entonces, bueno, lo de catalogar la novela eso depende, porque podemos leerla y nos puede gustar, aunque seamos mayores. Pero ¿cuándo vas a dar el salto, o lo tienes ya en mente, para escribir una novela sin calificativo de edad? Pues yo creo que he ido poco a poco, porque claro, si vemos los cuentos que hacía al principio, lógicamente, al ser pequeña, pues los escribía a un público muy infantil, porque los escribía para que me gustasen a mí. Entonces, poco a poco he ido evolucionando, y de hecho, esta generación alada es la más juvenil que he hecho, ¿no? O sea, para un público a partir de 14 o 15 años. Digo yo que dentro de poco ya daré el paso. ¿Cuántos años tienes, Ana? 23. ¿Eres licenciada en Filología Hispánica? Sí. ¿Trabajas o no sé si estás trabajando, sigues formándote? Sí, actualmente estamos preparando un taller de escritura infantil, de escritura creativa para niños, que vamos a dar en una librería de San Vicente, el año 28. Así que bueno, la escritura y yo vamos de la mano todo el día. ¿Y quieres que se convierta en tu profesión, no solo como escritora, sino también en esas otras variedades que pueda tener? Claro, sería lo maravilloso. Bueno, de momento, dos de tus obras ya han sido representadas en teatro, ¿no? Sí. Además, una de ellas creo que está escrita en valenciano, o el título lo tiene en valenciano. Sí, una de ellas me la pidieron en valenciano, porque era para la presentación de una barraca aquí en Alicante. Y bueno, creo que de hecho las dos las tuve que escribir en valenciano, ahora que lo pienso. Sí, 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 las otras tres historias sobre la vida, también de la muestra. Exactamente. Que esa fue, claro, fue representada en el Arniches, de mano del Grupo Teatral Papayono Teatre. Y claro, en esa tenía yo 13 años cuando la escribí, así que ha llovido también. Luego también has escrito, a los 16 años escribiste Porque eres mi amiga, que trata dos temas, bueno, pues de actualidad, de plena actualidad incluso hoy en día, de inmigración y anorexia. Y este libro luego fue referenciado por un doctorado que hizo una profesora americana, ¿no? Sí, una profesora de Florida. Hice un doctorado sobre la anorexia en la narrativa española y citó tu libro. Bueno, todo esto me imagino que con esta edad que tienes o con esa edad que tenías te tiene que estar asombrando muchísimo, ¿no? Sí, pero la verdad es que cuando viene todo tan rodado en realidad, te lo tomas con mucha naturalidad. Y luego lo piensas y dices, pero si es que no es mi amiga normal. Claro. Bueno, pues ya está en las librerías tu última novela. Esta novela que incluye banda sonora, Generación Alada, es de la editorial EQ, la novela Transmedia, que es como se le ha denominado. También pueden seguirte a través de tu blog, ¿verdad, Ana? Exactamente. A través tanto de Artes en Conexión, que es donde escribo, bueno, pues más artículos, más culturales en relación con libros y con música. Y a través de Ana Pomares Lockspot, donde van subiendo todas las noticias de presentaciones y firmas de libros. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de conocerte. Me ha resultado súper intrigante esta Generación Alada, fíjate, que está, o la has escrito, se supone que como literatura juvenil, y a mí me ha traído un montón. Y la música también me gusta, hasta los grupos me gustan, yo creo que me va a gustar. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y mucho éxito. Muchísimas gracias. A ti, Ana. Hasta luego.